El siguiente escenario que nos propone el juego es The Duel, o el duelo, en el cual vamos a representar mercaderes que están luchando entre sí por ver quién es el mejor de ellos. Para ello vamos a tener que completar una serie de objetivos, cuatro para ser exactos, y al final de la partida el jugador que lo haya conseguido antes será el ganador. Es un juego exclusivo para dos jugadores, así que el setup se tiene que adecuar a eso, tanto para los setas de recurso, así como para los marcadores de personaje o seguidores. Dicho esto, como siempre, vamos a ver las diferencias que nos propone, o las cosas nuevas que nos propone este escenario durante el setup. El primer cambio durante el setup es la ubicación inicial de nuestros mercaderes, y es que, al contrario que ocurría en el juego básico, podemos elegir ahora la ubicación en cualquier lugar del mapa en la cual queramos que empiecen nuestros mercaderes, es decir, que no estamos obligados a ponerlos de inicio en la ciudad de Orléans. En cuanto a las losetas de tecnología, comenzaremos con un total de ocho de ellas. El paso siguiente sería colocar el tablero específico del juego, el duelo, y colocar un marcador neutral sobre la ronda número uno del mismo. Ahora deberemos de colocar este pequeño tablero, el de casa burguesa, al alcance de todos los jugadores y al lado del tablero principal. Lo siguiente sería repartir a cada uno de los dos jugadores cuatro marcadores neutrales. Y por último, ambos jugadores van a elegir las losetas de edificio. Comenzando por el jugador inicial, él va a coger cinco de nivel uno, a continuación el siguiente jugador cogerá cinco de nivel uno y cinco de nivel dos, y por último el jugador inicial volverá a coger otras cinco prestadores de nivel dos, formando un total de veinte losetas, diez por cada uno de los niveles. El juego mecánicamente es exactamente igual que el juego básico, pero cambian los objetivos. Estos objetivos los tenemos en la parte central del tablero del duelo. Para empezar, el primero de los objetivos sería llegar hasta el nivel tres del track de desarrollo. Cada vez que un jugador lo consiga, simplemente cogería uno de sus marcadores neutrales y lo colocaría sobre el color correspondiente. Si veis, solamente hay dos colores, amarillo y verde. Se puede jugar con cualquier color, pero se recomienda que se juegue con estos colores, bueno, pues para evitar cualquier tipo de confusión. El segundo de los objetivos sería construir un total de tres puestos comerciales, pero que uno de ellos no tenga conexión con ningún río en este caso, es decir, que esté rodeado solamente por caminos. El tercero de los objetivos sería conseguir llevar tres mercancías de vino a Châtelot. Y por último, en el objetivo número cuatro, sería tener que llevar a Orleans tres tejidos, de los cuales uno tiene que ser obligatoriamente una tela para vestir a Nuestra Señora, como veis aquí. Dicho esto, el primer jugador que lo consiga, pues será el ganador de la partida. La parte fundamental de este escenario es este mini tablero, el tablero de la casa burguesa. Vamos a explicar cómo funciona, es muy sencillo, simplemente cada uno de los jugadores tiene su espacio propio y nos indica que podemos pagar cualquier tipo de personaje, ¿vale? De seguidor, eso sí, ninguno que sea de nuestro color, los que tenían una franja, por ejemplo, como este, estos no podríamos pagarlos aquí. Y además, un coste adicional de un ciudadano. Una vez hecho esto, pagado, obtenemos la recompensa que veis aquí, una de ellas. O bien una loseta de mercancía a nuestra elección, o bien poder viajar por camino o por río, cinco monedas, o bien avanzar tres en el track de desarrollo. Una vez que hemos hecho la acción, estos seguidores, estos personajes, no irían de nuevo a nuestra bolsa, sino que irían a la reserva general. Voy a pasar a explicar ahora las diferentes obras benéficas que hay nuevas en este tablero. Funcionan exactamente igual que el juego básico, ¿de acuerdo? Tendríamos que rellenar de personajes esta obra benéfica para obtener como beneficio la loseta de ciudadano. Por cada uno de los personajes que coloquemos aquí, obtendremos una moneda. Lo mismo para todas las demás. Y por último, voy a pasar a explicar los eventos del juego. Bien, para que queden claros, por si alguien no domina en inglés, o para que el concepto valga la redundancia bastante claro. En la ronda número uno, los jugadores van a poder comprar una loseta de ciudadano por tres monedas. Esta acción no es obligatoria, sino que es opcional. La ronda número dos, cosecha. Actúa exactamente igual que el juego básico, así que no lo voy a explicar. En la ronda número tres, vamos a recibir tres monedas por cada uno de los puestos comerciales que tengamos construidos. La ronda número cuatro, nos va a permitir intercambiar una mercancía de nuestro almacén, de nuestra reserva, con uno de la reserva general. En la ronda número cinco, debemos pagar un recurso, en este caso un queso. En la ronda número seis, tendremos que pagar una moneda por cada loseta de tecnología que tengamos. En la ronda número siete, nos pagarán dos monedas por cada puesto comercial construido. En la ronda número ocho, vamos a poder hacer que nuestro mercader mueva, uno a dos ciudades, ¿de acuerdo? Usando tanto carreteras como ríos, pero eso sí, sin recolectar ningún tipo de recurso. Cada vez que nos movamos, por cada uno de esos movimientos, tendremos que pagar el coste de una moneda. En la ronda número nueve, deberemos de pagar una moneda por cada mercancía que tengamos en nuestra reserva. En el evento número diez, cada uno tiene que pagar mercancías, o bien monedas, ¿vale? Hasta un total de siete puntos de victoria. Esto lo podemos hacer en la combinación que queramos. En el número diez, perdón, el número once, cada uno tiene que pagar dos recursos, de los que veis aquí, en cualquier combinación también. En la ronda número doce, cada uno va a recibir una moneda por cada puesto comercial construido. Y vamos ya con las últimas. En la número trece, tendremos que pagar una moneda por cada recurso que tengamos en nuestra reserva. La catorce, que cada uno va a poder pagar tanto mercancías como monedas en la combinación que queramos hasta alcanzar un total de siete puntos de victoria. Lo mismo para la quince, pero con cuatro puntos de victoria. Y el último de los eventos, tendremos que hacer regresar a todos nuestros mercaderes a Orleans y no poder, sin poder recolectar ningún recurso durante el camino. Y hasta aquí el escenario, el duelo. Un escenario también interesante, que va a haber piques entre jugadores, ¿vale? Exclusivamente entre dos, es un cara a cara, con lo cual lo vais a disfrutar bastante. Comentar de nuevo que en este juego, en este escenario, tampoco hay fase dos, tampoco está la fase del censo. Y otra parte muy importante, es que en el caso de que no podamos pagar alguno de los recursos o monedas, en lugar de sufrir la tortura, directamente perderíamos la partida. Así que hay que tener muy al ojo todas estas historias, porque el juego se nos puede hacer bastante cuesta arriba, y en el caso de no poder cumplir con esos requisitos, pues estaremos obligados a abandonar la partida. Como digo, juego muy interesante, un cara a cara, face to face, dos a dos, los cuales nos mantendrán en vilo por esa lucha en intentar ser el mejor mercader de Loire. Gracias.